La Dirección de Educación Técnica Organizada por la Dirección de Educación Técnica del Ministerio de Educación Pública, se realizó la exposición de trabajos manuales de los centros industriales de mujeres de Lima, Callao y Balneario. Se exhibieron acabados trabajos de las especialidades de juguetería, lencería, corte y confección, bordados a mano y a máquina, tejidos a mano, alfombras, sombrería, floitería y artes decorativas, quedando demostrada la forma eficiente como se prepara a las educandas, sirviendo esto de mejor orientación vocacional para las alumnas. La Dirección de Educación Técnica premió a las alumnas que se distinguieron en sus trabajos. La Dirección de Educación Técnica